En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia para el viernes 28 de junio de 2024. La liturgia está tomada del libro del I de los Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 12. El Salmo 136, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Y el Santo Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 al 4. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucho pueblo. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero. Queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en este texto del día de hoy encontramos como un enfermo, un leproso, se acerca a Jesús y le dice, Dios dice, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Eso es pidiendo, un favor, si tú quieres, si a ti te parece bien, si tú lo consideras pertinente, si tú crees que es provechoso para mi vida, para la sociedad, puedes limpiarme, puedes sanarme. Dios siempre está dispuesto a sanarme. Y por eso Jesús estira la mano, lo toca y le dice, quiero, que queda limpio. Cada vez que nosotros nos acercamos como a este leproso, humilde y de corazón sincero, Dios puede escuchar nuestra súplica y puede sanarnos y puede concedernos todo lo que nosotros necesitamos y requerimos. Eso es importante en la vida. Pero dejar la prepotencia, dejar el orgullo, aquí este texto nos está hablando de esa manera, de dejar el orgullo, de dejar la prepotencia, dejar todo aquello que nos aparta del camino de Dios. Yo los invito, queridos hermanos, para que busquemos caminar siempre en la humildad, en la sencillez, humildes y sencillos, a ejemplo de María, a ejemplo de Jesús, que Jesús siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría divina, sino que por el contrario se anonadó, se hizo el más pequeño, el más humilde de todos, para podernos dar a nosotros una vida nueva. Que nosotros sepamos recibir esa vida nueva que el Señor nos concede por medio de su Hijo Jesucristo. Busquemos día tras día que seamos limpiados de toda ley para que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, de los malos pensamientos, de las malas acciones, de los malos tratos, de buscar a veces lo que no se nos ha perdido, de escudriñar por allá lo que no debemos escudriñar. Todos esos aspectos son los que nos están apartando del camino de Dios. Que seamos rectos, que seamos transparentes, que seamos leales por dondequiera que vayamos y con quienquiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la sociedad, dondequiera que podamos caminar, en la iglesia, en la comunidad de fe. Esa transparencia y ese camino es el que nos va a decir que somos nosotros fieles seguidores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nos presenta la liturgia a San Ireneo de León, 135-202. Es una figura de primera importancia en la historia de la iglesia. Disputó mucho sobre la tradición apostólica y publicó una célebre obra contra los herejes en defensa de la fe católica. Originario de Asia, probablemente nació en Esmirna, Turquía, en el año 135. Fue desde niño discípulo de San Policarpo, de Esmirna. A su vez, fue discípulo del apóstol San Juan. Y guardó fielmente la memoria de la época apostólica. Enviado por Policarpo San Ireneo, desembarcó en la Galicia, en la Galia, actual Francia, donde fue ordenado sacerdote en el año 177. Sucedió en la sede episcopal de León, Francia, al obispo San Pontino, de 90 años, muerto tras la paliza que recibió durante la persecución contra los cristianos. Unos días antes de los disturbios anticristianos, Irineo había sido enviado a Roma, Italia, por su obispo para aclarar algunas cuestiones doctrinales. De regreso en León, en cuanto se calmaron los ánimos, tomó el mando de sus diócesis en una iglesia que, a causa de la persecución, había quedado debilitada y diezmada. Se encontró gobernando la iglesia de toda Francia como único obispo. El griego aprendió las lenguas de los bárbaros para evangelizar a las poblaciones celdas y germánicas, y donde no negó su voz, llegó la palabra escrita. En su obra contra las erigías, compuesta por cinco libros, brilla no solo el gran apoloquista, sino también el buen pastor preocupado por unas ovejas descarriadas que intentan reconducir al redil. El 21 de enero de 2022, el Papa Francisco lo declaró doctor de la iglesia con el título de doctor punitatis. Pirineo es el primer mártir en la historia de la iglesia en recibir el título de doctor. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos que solicitan en este día la sanación. Y te pido, Padre, que a todos y cada uno de los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.